¿Cómo anda Wanda Jotas? Ah no hay que ser formal wey ¿Cómo anda damas y caballeros? Bienvenidos a un nuevo video Buenos días por cierto Bueno si es de noche esperate Pa que sea de día y puedes ver mi video Si no no Ese es el peloncito de Brassers Luego nos vamos con los combos Estamos jugando ¿Cómo se llama esta wea? R6 ¿Cómo se llama esta wea wey? R6 R6 La nueva generacion A mi no me toco nada para reforzar wey que onda Que por cierto hace cuanto tiempo que no lo jugamos Como 6 meses Chingos No manches wey dejame tiemposito Tontazo wey tu pinche esta Esto es como tipo fuerzas especiales Simulador Tontazo wey Ay ya te vi Ufff Aquí cada quien le da Cada quien tiene turno para atacar Luego como yo tengo hora de defender A Barça le toca atacar En el siguiente turno me va a tocar Atacar y al defender Y hay diferentes agentes Cada quien Cada quien hace Como por ejemplo ahorita que quien hizo que me gastara 20 dolares en agentes Si Pero tan perrones no? Deja y tambien la cama Exacto 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 Deja que me escondo wey echando mi culo Aquí no hay minis No aqui no hay minis Aqui hay las granadas esas wey que pusieron Estan wey las granadas de apestosas Estan Ay ya estas en el techo Estas en el techo wey No No Oh Tenemos que decir que estamos rifando un ganchito Asi que Las primeras 5 personas que den like este video van a ganar un ganchito Van a estar en un sorteo para ganar un ganchito Asi que Asi que aproveche Que puta que oferta Este bato pendejito wey no que este va a ser seria wey que Paso lo mismo que los trajes No que no Tu ya estas perdido mijo no Tu ya estas muerte hijo de la chingada Cuál es cojo wey Cuál se mira muy Asi que dice wow este bato esta heavy wey Que esta siendo una mujer de fuerzas especiales que si se vaya a cocinar Hacerte un sanduiche pa Estamos en una Obviamente estamos en Rentamos una casa pa hacer Este Este video Esta es mi casa Por cierto Pero lo tuvimos que aumentar un poquito Asi que Asi que Por favor Barza Ten cuidado con mi casa wey Ok Entonces que ponen dos a las puertas bien guapas Y tu Y tu me dices que tenga cuidado Que es eso Me guarde el teléfono wey que pedo El de tan directo Que pedo Ya no Corta eso Kiki No 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 hagas spam del de Te he adontado wey no te encuentro Ah tu esta abajo en el garaje Joto Te cache Te cache wey Eh eh He adontado No te encontre wey No te encontre wey Deja te encuentro wey Porque me da mierda wey Que puedes hacer tu wey Estas adentro aqui o no wey Hola guapo Eres un chinito negro wey que pedo Come espías Me estas espiando wey Que navajazo wey Ah chile el navajazo Y lo copiaron al black ops dado wey se parece Hola virgo Hola virgo Hola virgo No que pedo que pedo que eh Coda que que Me envenenaron Ya esta viendo una pinche granada Joto A la pinche a tu mamon Joto a ver si te matas con eso Vamos de pa aca wey chile nos vemos wey Ay muere Joto ¿De que te vida o no wey? Con la granada esa No La granada x Mira que abrimos wey Lanzamos una granada que bien sabrosuki La hacemos desercion Entramos por aca wey ¡Anda ver que pedo wey! No maches wey Wey que anda con tu zapatos Nike amarillo Estas bien culeros wey A los dos Meme ya bien culeros wey Esto es dropshots o como? Es el dropshot o como? Se llama que me mataste, soy un culeado Wey, acuérdate que te pague pa que te ganara ¿Quién escogemos? ¿A Kipkin? ¿Para poner las trampukis de Fortnite? Deja que escojo al vato de Fortnite Todavía sigo enfermo y se preguntan a la gente que se preocupa por mi bienestar Que siga mi canal, que se preocupa por mi bienestar físico y mental Gracias, se aprecia ¿Dónde estás wey? Mira que hay un billar wey, pero no hay bolas ni el palo pa... Yo tengo una pokebola aquí wey Pokebola ¡Pokebola yo te elijo! Déjame echo una duchita aquí wey Agua calientukis Eh, escucha algo, escucha algo Está bien, te hecha otra vez, no te vas a morir wey No mames No mames No mames Es en serio Eh, ¿te acuerdas que te, que te, que te acuerdas que te pague pa que, pa que te ganara? Deja de ganar, tampoco es tanto así, Barça Wey, tengo... Sí, lo escogió ¿Qué estás defendiendo? ¿Qué estás defendiendo? ¡Vámonos! Eh, eh, calmado Venga un pa señor ¿Tontas wey? No vas a apetar a mi, no Eh, aquí estoy Aquí estoy Ah no, que estoy aquí otra vez Yo me voy No, 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 no Eh, estoy jugando wey, estoy jugando Ah, este pinchato mamón ¿De cuántas es esto wey? De... ¿De tres? Ni sé las rondas que puse Pusquen 8 Pusquen 8 A lo, a lo, a lo, a lo, a lo, a lo A lo, a lo, a lo, a loендor Que pedo, que pedo Eh, calma Eh, joto, eh, joto Watch esto, watch esto Como cambiamos, como cambiamos Ah, me flasheé Yo solo wey, no mames A la mierga Eh, calmate, calmate wey Calmado, calmado Nos cayeron, nos cayeron A la mierga Oh, pinche aimhack que tengo Ustedes se go wey Me llaman Shroud Shroud Yo estoy aquí wey En mi casa sentado haciendo un video Para las audiencias que les gusta El buen contenido y aprecian El trabajo de uno Al hacerlo Como pongo esta pija aquí wey Eh, y como te pone esta chanca wey Aquí está, no, no me deja wey Ahí está Oh, te va a reventar wey Literal wey A la mierga, a la mierga Dejes de venir tombos Pinches topos Pinches topos Deja cargo a esta wey 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 Deja apago el foco wey A la mierga Eh, cálmate, cálmate Cálmate chico Tontas wey Tontas wey Dejate venir wey Dejate venir culo Oh no Aquí yo ando bien wey Feliz, bien contento de la vida Ah, te brincaste por otro cuarto eh Mmm Deja algo el wallbar Deja algo el wallbar Hala, que, 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 que Que, 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 que Nomás tengo una bala, eh, espérate wey Nomás tengo una bala Eh wey, eh, eh A la mierga, a la mierga, a la mierga Eh, cálmate, cálmate, cálmate Eh wey, estoy jugando Eh wey, que onda wey Estás viendo los deditos Joto Eh, cuantas tienes wey Hola viste wey Hola wey Pinche topo wey Como caíste wey Es que no tenía ni idea para que servía Se pensaba que eran granadas ¿Qué pasa? Mira mis pinches ojos wey Estoy loco Anduchino Bueno gente ya saben Le pueden dar like Si les gusto el contenido Compartan Activen la campanita Porque los youtubers viven de campanita Viven de campanita Porca no Ahí también llévate pues Adiós Bueno gente estamos haciendo esta madre De poner videos de Fortnite Clips Para que llegue a los 10 minutos Ya saben que con 10 minutos Más Más anuncios Más money Más bienestar Aquí les voy a dejar unos clips de Fortnite Como les acabo de decir Ya saben todas las mierdas de los youtubers Suscribense Den like Compartan Comenten Cualquier pendejada que se les ocurra Eh Ah ya llegamos a los 10 minutos Eh Buenas noches a los pastores Que se la pasen bien banda Eh Que más wey Despide bien el video wey Si buenas noches a los pastores Adiós Jotos Estos Puedes Gracias.